En mi gobierno no había corrupción, corrupción, ¿cuál corrupción? Si mi compañero ata pobre quedaron todito por donar su capital a lo pobre y perdimos porque la gente se cansó de ervinetar. Pues en mi gobierno la comida era gratis, los aguacates tenían hasta un 78.20% de más brillo y color, ya sea este verde y o morado desteñido, y perdimos porque la gente se cansó de ser feliz. Muchas gracias. En mi gobierno el dólar estaba a dos dólares por peso, a dos dólares por peso, y los bancos estaban sólidos, sólidos, y perdimos porque la gente se cansó de ser rico, rico millonario, su azaroso. Pero bueno, mis hijos, así no, no se pasen. Entonces al paso que vamos, yo voy a tener que retirarme yo mismo, porque no sé si a un presidente como yo es mejor tenerlo adentro que tenerlo afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!